A falta de solo 5 días para que dé inicio el torneo Guardianes 2021 y tras los movimientos que se han presentado en el mercado de fichajes, los rojinegros del Atlas ya tienen cerrada oficialmente su plantilla para encarar el siguiente campeonato de la Liga MX, siendo momentáneamente el tercer equipo con menos jugadores extranjeros o de doble nacionalidad en el fútbol mexicano. El cuadro de los zorros cuenta con un total de 8 futbolistas foráneos para disputar el Guardianes 2021 y en ese rubro solamente están por delante de escuadras como Pumas y Chivas ya que por ahora los universitarios registran 7 jugadores no nacidos en México para el siguiente torneo y el rebaño sagrado mantiene la doctrina de jugar únicamente con mexicanos.